¡Hola Pablo Brothers! Bienvenidos a mi canal Pablo Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, darle un like y activar la campanita. En el vídeo de hoy estoy aquí en Hogwarts, en los estudios, en Londres. ¿En los estudios de qué? En los estudios de Harry Potter, en Londres. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Y pues vamos a hacer un escape room. Un escape room. ¿Y qué tienes ahí? Este es un pasaporte. ¿Un pasaporte para poder salir de aquí? Claro. Tengo que conseguir rellenar, tengo que conseguir rellenar todos los sellos o si no me quedaré encerrada en el espejo mágico. ¿Tú crees que conseguirás rellenar todos los sellos? Sí, yo creo que sí. ¿Y para ello qué tenemos que hacer? ¿Buscarlos por todo el centro? ¿Por todos los estudios? Bueno, Pablo, a ver si queréis saber si salgo aquí o no, quedáis conmigo dentro vídeo. ¿Y los trofeos? ¿Y los trofeos, Paula? Pala. Pala. Pala, qué grande. ¿Y estas de hecho, Paula, qué son? Estas palas. Eso no lo sé porque me he visto solamente hasta las seis, o sea que... Paula, eso no puede ser, ¿eh? Sí, es que no tengo tiempo para verlas todas. Creo que esto va a ser fácil porque el primero ya lo tengo localizado, así que venid. ¿Ya lo has encontrado, Paula? Sí. Qué rápida, hija. A ver, ¿dónde estás? Ah, qué fácil. A ver. A ver, voy a ponerse aquí. Tengo que poner solamente una hoja. Así. ¿Lo aguanto? No. Venga, dale fuerte. Una, dos, tres. Tengo que apretar mucho porque si no, no va. A ver. ¿Lo has conseguido? Sí. A ver. Sí. Bueno, tenemos que decir que es que no se ve porque son... A ver, no te muevas, no te muevas poco. A ver, dobla. Así. ¡Vala! Pues ya tenemos el primero, ¿no, Paula? Sí. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos sellos son? Son seis, siete sellos. ¿Siete sellos? A ver, lo enseñamos. Y ya tienes el primero, que el primero es... Gryffindor. A ver, espérate, no te muevas, no te muevas. Ahí. Gryffindor. Este es el primero. Con seguida, ¿cuál tenemos que buscar? Widdish. ¿Widdish? Esa es la bolita esa que vuela, ¿no? Sí. Pues venga, vamos. Hola, Paula, ¿qué es eso? Este es el ascensor que lleva hasta el... ¿Eso qué es? Ah, el ascensor. Hasta el... Gryffind Steywell, ¿no? No. Bueno, así se llama, ¿no? Sí, se llama así. Lo pone allí, más que nada porque lo pone allí. Sí, sí. Esto es lo que lleva al despacho del profesor... del profesor... ahí, que se me olvida todo el nombre. Se te ha ido el nombre porque estás muy nerviosa, no pasa nada. El profesor Dumbledore. Ah, ahora sí que te ha salido, ¿no? Lo que lleva al despacho del profesor Dumbledore. Paula, a ver, dímelo aquí, ven. ¿Dónde? Dumbledore. Al despacho del profesor Dumbledore, ¿no? Paula, ¿queréis que encontrarás el segundo sello? No lo sé, pero yo no lo encuentro por ahora. Venga, pues vamos a seguir buscando. Vale. Paula, acaba de leer que para encontrar el segundo sello, tienes que bailar la música que está sonando al compás de las pisadas del suelo. ¿Serás capaz? Venga, prepárate. Bueno. Venga, vamos. Lo intentaré. ¿Estás preparada? Sí. ¿Sí? Pues que suene la música. ¡Bien! Pues venga, vamos, que te dan el segundo sello. ¡Hola! Vamos, que te lo has ganado. Aquí está el segundo sello. Y es el... ¿Qué dich? Widdich. Widdich. ¿Lo tienes ahí? ¿Te aguanto el móvil? No, simplemente es que no me puedo poner... A ver. Ah, la mochila, ¿no? Venga, vamos. A ver, tres años después Paula pondrá el segundo sello. No, pero es que... A ver, el pelo, la mochila, todo. Venga, vamos. Fuerte. Más fuerte, más fuerte. ¿Me ayuda? Ya sé. Ahí. A ver. ¡Qué guay! A ver, Paula, ¿vemos cuál es el tercer sello? Vale, vamos a ver cuál es el tercer sello. El tercer sello, ¿no? Ah, vale. Pues el tercer sello es... Es que lleva muchas cosas en las manos, ¿eh? The Dark Mark. The Dark Mark. O sea, es... A ver, esa es la serpiente, ¿no? Ese es el signo de Slytherin. Vale, pues venga, vamos a buscar. ¡Vamos! Paula, para el tercer sello, te voy a hacer una pregunta y si lo aciertas, lo puedes poner. Si no, pues pierde, ¿vale? Vale. A ver, ¿cómo se llamaban... ¿Estás atenta? Sí. ¿Cómo se llamaban los fantasmas que roban el alma? Fácil, ¿no? Dementores. ¡Hala! Pues mira, allí tienes tu tercer sello. ¿Dónde? Ahí. Pues aquí está nuestro tercer sello. ¡Hala! A ver, a ver si lo pones más rápido que antes. Es que antes lo puse muy lento. Tres, dos, uno... Aprieta. Ahí. ¿Quién está? A ver, ¿lo enseñamos? ¡Tachán! ¡Hala! ¡Hala! Y vamos a mirar cuál es el cuarto sello, ¿vale? El cuarto sello es... Howard Express. ¡Howard Express! ¡Hala! Pues venga, vamos. A la estación... ...de Hogwarts. ¡Vamos! Creo que estamos entrando en la pista del tercer sello. Sí. En la estación de Hogwarts. ¿Crees que será por aquí? ¿Será fácil de encontrarlo? Sí. Sí. Yo creo que sí. ¿Eh? Sí, va a ser fácil encontrarlo porque esta parte es chiquitita. Venga, pues vamos. Venga, pues vamos. Vamos a buscarlo. ¿Vale aquí? Mamá, ¿lo ves? Te dije que sería fácil. ¿Ya lo has encontrado? Sí. ¡Hala! ¡Ay, ay! Que no cabemos, que no cabemos. ¡Hala! ¡Qué rápido! Mira, 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 mira. 9 y 3 cuartos. ¡Hot War Express! Venga, fuerte, ¿eh? Que ya te quedan menos. A ver, a ver. Vamos a buscarlo. Venga, fuerte, fuerte. Ya está. A ver. ¡Mete fuerte! ¡Hala! A ver, ¿cuál es el próximo sello? El próximo sello es... Gringotts Bank. Gringotts Bank. Ese es el banco donde trabajan los duendes. ¡Hala! Pues, ¿sabes qué? Creo que para llegar allí tenemos que ir montados en el... ¡Hot War Express! ¡Vamos, rápido! Así que, ¡vamos! ¿Lo ves? Sí, aquí. ¡Hala! Paola, ¿estás preparada? Sí. ¿Estás montada en el...? ¡Hot War Express! ¡Hot War Express! ¡Hala! ¡Hot War Express! ¡Cu Incus! ¡Hot War Express! ¿Prime Люmember, por favoritasulyPorqueBak! ¡Hot War Express! ¡Hot War Express! ¡Hot War Express! ¡Hot Waranciera! Hola. 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 No te muevas. I can see you moving. Stop moving. Ay, qué miedo, Paula. OK, somebody has to have a peek. Hola. Just have a look. Put your nose right against the glass. It's important. Do it now. ¿Qué sería esa que se concentra? Hola. 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 Thank goodness that God, we can all relax now. No, no pasa nada. No pasa nada. Ya se ha ido. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando la siguiente estación. Ya queda poco. OK, and cut. Vamos en el banco. ¡Vala! Pablo, a ver si ha encontrado el siguiente sello. Pues venga, vamos. Fuerte, ¿eh? Trata de quedar fuerte. Déjate caer. Ahí. Yo creo que ya está. Hola. Pues sí. Uy. ¿Esa no es? Pues sí, ya está. ¡Hala! Ah, ¿y cuántos sellos te quedan? Pues me quedan... Vamos a verlo. Yo creo que... Nada, me quedan dos. ¿Cuál es el siguiente? Diagon Alley. ¿Y ese de qué trata? A ver, espera. Que no me suena el dibujo. Voy a mirarlo bien. A ver. Creo. Mira en la parte de atrás. No lo sé. Aquí. ¿Dónde está el sello? ¿Qué tienes que poner? Aquí. Aquí. Ah, es de la calle donde Harry compró todos sus materiales. La varita, la escoba... Pues venga, vamos a buscar la calle. Rápido. La tienda de búho. Sí, la chupas. Y la tienda de varitas. Ajá, mira la tienda de varitas. Paula dice papi. Sí, yo ya la he visto. Ajá. ¿La enseñamos a los paulobes? Vale. A ver. Ahí está. ¡Vuala! Mira todas las varitas ahí arriba. A ver. ¡Vuala! ¡Qué rápido, Paula! Venga, dale fuerte. ¿Qué? Solamente nos quedará uno, ¿no? Y ya podemos salir de aquí. Aunque yo creo que tú no quieres salir, ¿no? No. Dale fuerte. Dale fuerte. ¡Vale fuerte! A ver. ¡Vale! ¡Vuala! ¡Pero último sello! ¡Listo! Paula, ¿no sabemos cuál es el último sello? El último sello es... A ver, ¿cuál será? El de Hogwarts. Uy, que se te cae. Hogwarts. ¡Haward Crest! Que yo me imagino que esa será ya la llave para poder salir. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, vamos a mirar la pizza. En la última página. A ver. En la de Hogwarts, en el último sello. ¡Ay! ¡Al castillo! Paula, tenemos que entrar en el castillo de Hogwarts. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Hola, Paula, estamos en el castillo. Paula no me hace casa. Hola. Hola. ¿Cómo se te parece? Sí, que siga un ché. ¡Vuala! ¡Qué pasada! Paula, ¿qué te parece todo esto? Me encanta. No tienes palabras, ¿no? No tengo palabras. ¿Qué has encontrado, Paula? Nieve. A ver. Esta es la nieve que utilizaron para hacer la película. ¡Hala! A ver, ¿puedo hacerlo yo también? Esta es de... ¡Hala! Esta es de magnesio. Parece arena, ¿no? Esta es de magnesio. A ver, sí, mira, ahí lo pone. Está todo de magnesio. Esta es de plástico, ¿no? Esta es de plástico. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué textura! ¡Hala! ¡Hala! Es muy maldita. Mira, nieve de papel. ¡Nieve de papel! ¡Nieve de papel! ¡Nieve de papel! ¡Nieve de papel! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, Paula, toma! ¡Hala, esta es tan chulísima! ¡Guay! Aquí en Hogwarts me he convertido ya en una muggle. Así que, mira lo que voy a hacer. ¡Hala, esta es tan chulísima! ¡Hala, esta es tan chulísima! ¡Hala, esta es tan chulísima! ¡Hala! ¿De verdad que no te quemas? A ver, lo voy a tocar yo A ver Pero es que este es fuego Pero es que quemo mucho ¿Que no te quemas? Pero es que, que no No, mira, esto lo he dicho de En plan, como de broma Pero en plan, Dios, esto no lo sabía Eso es Es que quema, o sea, es que está caliente Sí, está calientito, pero no quema Parece que es fuego, es fuego Paula acaba de ver el último sello Y esto es hielo Y yo también lo he visto Vamos, corre Ay, el último, Paula, ¿está nerviosa? Venga, vamos a ver, Paula, a ver, contad conmigo Hola, otra vez Tiene las manos de trapo, Paula Contad conmigo y ya saldremos de aquí Una No quiero salir de aquí Y tres Fuerte, fuerte Para, ¿eh? Ya lo tenemos Ya lo tenemos En primera ala Y es Hotbar Cress Muy bien, Paula, reto conseguido Toma Paul Lovers, hemos completado todos los sellos del pasaporte de Hogwarts Así que ya saldremos de aquí Así que ya saldremos de aquí Y bueno, Paul Lovers, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura y por haberme ayudado Muchos besos, adiós Y hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado, dadle un like, suscribíos y activar la campanita Adiós, hasta el próximo video Mua Chau 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 ¡Suscríbete!